Música Por este bloque lo vamos a compartir con Gerardo Delgado de CTA Formosa. Les cuento que recientemente hubo una manifestación en la Plaza San Martín, se llamó a diversas organizaciones sociales que a su vez llamaron a otras para repudiar lo que está ocurriendo hoy por hoy en Bolivia. Por eso lo hemos invitado. ¿Cómo está Gerardo? Buenas noches, gracias por venir. Hola Lili, buenas noches, gracias por la invitación. Uno se pregunta, ¿qué los ha movilizado como para ir a la plaza? Es decir, no estamos de acuerdo con eso. La verdad que no es un dato menor, ¿no? Tener una asonada militar de nuevo para alguien que está acostumbrado a vivir en democracia es algo que suena extraño, pero para los que ya tenemos algo de años también vividos, por más que estemos en el nivel medio de nuestra vida, sabemos lo que significan los golpes militares. Los golpes militares significan la interrupción del Estado de Derecho, se agotan las garantías públicas, se agotan las libertades, y con eso todo un Estado de hecho de facto que hace que las personas y el mundo de la sociedad civil esté a merced de alguien que solamente con el criterio de la fuerza domina y ejerce el poder. Entonces, esto es lo que está pasando hoy en Bolivia, independientemente de las causas que pudieron haber desencadenado la crisis institucional y la inestabilidad política. Eso es lo que nos movilizó a nosotros antes de ayer. Creo que tenemos imágenes, el señor director es tan amable para poder mostrar un poquito a la gente de cómo se fue dando todo esto, ¿no? De toda esta movilización. Sí, por eso estuvimos ahí en las plazas convocándonos, autoconvocándonos con compañeros y compañeras de otras organizaciones, y bueno, tratando de hacer visible en Formosa una presencia pública nuestra desde la CTA y otras organizaciones sociales y también agrupaciones políticas en repudio al golpe. Y se dan en un contexto en el que hay una inestabilidad social y política en la región, porque Chile está también que arde, venimos de una situación parecida en Ecuador, donde pueblos originales también fueron masacrados y avasallados, y bueno, esto de alguna manera nos movilizó para decir, bueno, nosotros repudiamos el golpe, creemos en el Estado de Derecho como única forma de vida, y por eso estuvimos en la plaza. En consonancia con otras provincias y en todo el país, la CTA fue, digamos, el factor convocante para esto, y bueno, ahí nos manifestamos. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Uno se pregunta hoy por hoy. Yo creo que hay dos modelos en pugna, y esto va a seguir estando. Vino para quedarse, hay un modelo que apuesta al neoliberalismo, que concentra al capital, que permite que los pueblos sean avasallados, que la concentración esa permita atraer deuda, y el endeudamiento genera dependencia. Este es un modelo, el modelo neoliberal. Y después están los proyectos, los procesos progresistas, o populares, o nacionales y populares, o como le quieren llamar algunos populistas, que forman parte de otro escenario en el que los Estados entienden que tienen que trabajar para beneficiar a la mayor cantidad de gente e incluir a la mayor cantidad de personas. Entonces estos dos modelos en pugna tienen un choque de interés, y el choque de interés justamente está en la distribución de la renta, en la distribución de la riqueza, en cómo se dividen esas acreencias que la sociedad construye todos los días. Y en eso el mundo de la política, el mundo de la economía, el mundo de las relaciones laborales hace que en algún momento se tensen tanto la cuerda que puede llegar a un conflicto. Estos conflictos son los que aparecen de manera espontánea en principio, pero que vienen siendo taponados muchas veces por mucho tiempo. En el caso de Chile, por ejemplo. Nosotros vemos que los jóvenes que están ahí en las calles son chicos de 14, 15 años, que como consecuencia de un aumento del boleto estudiantil, hicieron y rumpieron a la vida pública, a la vida pública. Pero en realidad tienen años de sometimiento de ellos y de sus padres. Entonces, ahí no tenemos boleto estudiantil social, no hay escuela pública que sea gratuita, no hay universidad pública que sea gratuita. Entonces, pareciera que es algo normal para nosotros porque vivimos fronteras adentro de la Argentina, eso es normal, es un derecho, pero en otras latitudes no es así. Y también tienen derecho esas personas, como un derecho básico universal, a acceder a todos esos beneficios. Cuando esto está en discusión es cuando los pueblos comienzan a movilizarse. Imaginémonos que si estamos en el confort de nuestras casas, con la panza llena, con aire acondicionado, mirando televisión, con todo lo que significa estar bien cómodo, difícilmente los pueblos se movilicen. Se movilizan porque hay una razón, una realidad que los atraviesa y que los afecta. Y eso no es nada más y nada menos que el sufrimiento de esa gente y la búsqueda de nuevas formas de vida que les permita mejorar la calidad de vida de ellos. Esta es la razón por la que está pasando esto en la región, ¿no? Te sorprendiste a ver la manera en la cual se está tratando el tema sobre Bolivia. Fue de golpe, no solamente en los medios de comunicación, sino también en la comunidad. En las redes, sí, sí, en todos lados. Yo trato de estar... La comunidad internacional también es como que blanco o negro todo el tiempo. Sí, 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 porque la verdad que no me sorprende desde el punto de vista del análisis político. Yo soy un hombre que milita en la militancia política y social y obviamente entiendo que estas son intencionalidades. Cuando uno define conceptualmente un estado de cosas, toma una posición política determinada. Entonces no me sorprende que Donald Trump haya felicitado a quienes dieron el golpe. Así como no me sorprende que nuestro presidente electo, Alberto Fernández, condene el golpe, porque son posiciones absolutamente antagónicas. Ahora, de ahí para abajo, los comunicadores de los grandes medios creo que se quedaron entrampados en la formalidad de la línea sucesoria del golpe. Pero en realidad, en esencia, un golpe es un golpe de Estado cuando se interrumpe el proceso democrático. Evo Morales estaba a 90 días de terminar su mandato y dispuesto a ir a un proceso electoral de nuevo porque había sido cuestionado este proceso que había ganado recientemente. Es decir, que no había una negación por parte de él de decir vamos a un proceso democrático. Lo cual significa que hay una intencionalidad de aquellos que dicen que no fue un golpe y lo analizan desde una perspectiva mucho más liviana. Los golpes de Estado son golpes de Estado porque se interrumpe el proceso democrático, se interrumpe de hecho, por eso son de facto. De facto, factus es hecho, ¿no? Bueno, entonces ahí aparece el análisis distorsionado, para mí, modo de ver, de la realidad de cómo se analiza un golpe. Bueno, nosotros, para nosotros es normal vivir en democracia, pero yo siempre eso lo doy, la discusión doy con los chicos más jóvenes. La gente que tiene de 35 años para abajo de edad en nuestro país no sabe lo que son las suspensiones de las libertades públicas, no sabe lo que es la prohibición total de salir a las calles después de las 10 y la noche. Para nosotros es normal salir, recorrer, andar en una plaza, juntarnos, a ir a un festival, hacer una manifestación pública. Cuando se produce un golpe de Estado, todo eso queda cesando. Es decir, que hay una presencia del Estado que puede hacer cualquier cosa. Y ahí es donde aparecen los atropellos a los derechos humanos. Bueno, yo de hecho te agradezco mucho el tiempito que te tomaste, porque sé que están con muchas actividades, no se termina el año, todavía falta. Nosotros no nos tomamos vacaciones, seguimos y seguimos. No, para nada. Sí, en tal cual. Reciente cuento estuvo en el blog anterior Manuel Pereira, de Voz Docente, nos hablaba de que ellos habían pedido una recomposición salarial del 30% antes de fin de año, porque entienden que suele darse en marzo esto, pero que era interesante, sería prudente ya adelantar los tiempos. No sé cuál es tu punto de vista al respecto. Yo creo que va a haber un viento de instalación, de un shock de consumo que lo viene planteando el propio presidente electo, ¿no? Cuando él habla de que hay que poner plata en el bolsillo de los jubilados, de la clase de trabajadores, de los beneficiarios de programas sociales y la Asignación Universal por Hijo a nivel nacional, para mirar el contexto general, digo, está planteando que hay una necesidad de recomponer el salario y de activar la economía. Ese shock de consumo va a significar un esfuerzo de parte del Estado Nacional. Esperemos que la provincia lo pueda hacer. Nosotros venimos todavía de no cobrar la tercera cuota del bono, que lo tenemos que cobrar en estos días, y ojalá, ojalá, pensemos que el 10 de diciembre asuma normalmente Alberto y bueno, disponga de medidas que sean un estímulo para este consumo. Y que eso signifique que vengan partidas para la provincia. Seguramente estaremos muy gustosos de que nos venga algo. Y también nosotros no descartamos la posibilidad de pedir algo, seguramente, pero queremos una recomposición salarial. Creo que lo más acertado es hablar de recomposición. Equiparar la pérdida del salario frente a la canasta básica de alimentos. Pero eso tampoco se puede hacer con magia. Hay que tener una realidad objetiva, concreta, y lo estamos planteando. Pero seguramente vamos a celebrar si así se produce. Tal cual, cuando la gente está contenta, todo se reactiva. Muchas gracias. Gracias a vos, Lili. Bueno, nos estamos despidiendo hasta la semana que viene. Así que deseamos que tengan un excelente, ya estamos ahí pegándonos, ahí cerquita, un excelente inicio de fin de semana. Muchas gracias. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, es uno solo el amor. Rescata de tu alma esa flor, y olvidarás su sexo y color. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, es uno solo el amor.